TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, junto a la gestora social Marisela Duarte, secretarios de despacho y el diputado Luis Otalora, y además representantes de la Fuerza Pública, comentó a la comunidad orocoeseña algunos logros e inversiones que se han realizado en este municipio. Más de 38 mil millones de pesos destinados por OCAD para realizar obras viales y escenarios deportivos. Entrega de 73 hectáreas para establecer proyectos productivos sostenibles a la población víctima y más de 490 millones para vivienda rural digna. En materia de seguridad, la Fuerza Pública representa un control aéreo, terrestre y acuático, mostrando una reducción del 57% en abejeato, hurto 53%, hurto a vehículos 25% y lesiones personales un 4%. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.